Hace mucho tiempo escribí esta cifra esperando llegar algún día, esperando cumplir con los 10 mil y se logró. Así es, gracias a su apoyo, gracias a que nunca me han dejado abajo en cada video, a que han estado compartiendo mis videos ya sea en redes sociales como Facebook, Instagram, a que han comentado y que se los han quemado todos. Gracias a todo eso, a que has compartido mi video con algún familiar, a que le has contado de alguien sobre mi contenido y a que aún te sigue gustando el trabajo que hago. Gracias a todo eso llegamos a este punto, llegamos a este momento. Porque justo hace unos días, exactamente creo que el 3 de abril o si no es que el 2 de abril, les subí un video a ustedes donde dije que iba a regalarles algo. La idea principal era regalar mil pesos a una sola persona, pero ustedes saben que me gusta mucho compartir, me gusta o no hubiera gustado que solo una persona ganara. Entonces por eso hicimos dos premios de 500 y 500, donde dos personas van a salir ganadoras. La dinámica era muy sencilla, solo tenías que comentar y ya estabas participando. ¿Cuántos participantes crees que hay en este momento? Justo el día de hoy en mis redes sociales, en Instagram les puse, bueno la noche anterior les puse hasta las 11 a.m. del día 13 de abril, ya no se acepta nadie más. Así que corre y sígueme en Instagram para que te enteres de todas estas cosas que subo y demás cosas que no salen en los videos. Entonces hace rato me puse a trabajar sacando capturas de todos los que ya habían comentado en el video y empecé a pasar todo manual a este programa. Que es este que ven aquí, aquí están los nombres de todos. Vean aquí abajo tenemos la computadora y van a darse cuenta que son 118 personas y aquí están todos. A lo mejor ahí te vas a ver tú, ahorita que estás subiendo. Están todas las personas, todos los que comentaron y son los que van a participar. A ver, iban a decir, Isaac, ¿eso es confiable? Bueno amigos, sí, porque estuvimos haciendo unas pruebas. Estuve jugando un torneo con mi hermano Caleb en el FIFA, en el PlayStation y nos pusimos a jugar un torneo. Entonces nos dimos cuenta que pones tú simplemente los nombres y hace un sorteo y al azar bota pues un ganador. O en este caso, ahorita van a ver cómo va a ser la dinámica. También me puse a poner manualmente números del 1 al 130 porque según yo iba a ser más o menos los que estaban participando. Y sí, yo los ganadores, o sea, yo le puse que ganen 10 y ganaron, pues bueno, votó a esos 10 que habían ganado. Y es que así es como vamos a trabajar o al menos así es como vamos a hacer este sorteo para que se ponga emocionante. Así que prepara tu herradura, tu trébol. No sé cómo, muchas personas tienen a veces amuletos de la suerte. Yo no creo en los amuletos, simplemente creo en que todo obra sobre como Dios manda, pero pues cada quien. Así que en este momento hay changuitos y vamos a proceder a nuestro sorteo. Y sorry si este video dura poco, se los grabo sencillo, no lo sé cómo va a ser. Yo lo quería subir en Instagram, en Facebook, pero pues mejor aquí para que tengamos un poquito de emoción y lo disfruten un poquito más. Bueno, justo en este momento estoy intentando acceder a la cámara que tengo apuntando hacia la pantalla. Porque de aquí pues puedo cliquear para empezar a grabar. Lo que sí no tomé en cuenta es que la computadora la tengo allá porque no llega el cable hasta acá. Entonces me voy a tener que levantar, hubiera sido mejor tener a alguien que me apoyara a hacer eso. Pero bueno, no sirve nada empezar a grabar aquí, simplemente pues me voy a tener que levantarme y ni modos. Pero aquí ya tenemos la pantalla con el sorteo. En este momento les voy a explicar cómo le vamos a hacer. Para que esté más emocionante, van a ganar en la primer ruleta, por así decirlo. ¿Cuánto será bueno? 10 personas. 10 personas pasan a la siguiente ronda. Y de esas 10 personas solo ganan 2. Así que comenzamos a grabar aquí. Y en esa gran lista que ustedes están mirando, pues bueno, vamos a ver cuáles son esas 10 personas. Así que acompáñenme. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es bajar esta pestañita y le damos en comenzar. Nos va a pedir, o que ingresemos un título y se vamos a ponerle algo sencillo. BDB. Ahí está. Y ahora sí, comenzar. Ahora sí me va a pedir el número de participantes que quiero que ganen. Vamos a subirlo aquí a 10. 10 ganadores. Y vamos a ver quiénes son esos 10 ganadores. Confirmar. Comenzar. Aquí están los 118 participantes. Ya me lo confundí porque están los 118 participantes. Ahí están todos, los pueden ver. Sorry por los comerciales de aquí a un lado. Y le damos a comenzar. 4, 3, 2, 1. Y los 10 ganadores que pasan son. Pues los que ustedes están viendo en pantalla. Vemos en primer lugar a Rodolfo López. Vemos a Olivia Figueroa. A Pati José. Javier Rangel. Leonel Iribe. ¡Qué ojo! ¡Qué, qué, qué loco, eh! Leonel Iribe. Yo antes de meter todos los nombres hice un listado. Y me di cuenta. O sea, en Excel puse a ver qué, digamos, qué nombre se repetía. Y me di cuenta que Leonel Iribe lo puse dos veces. Entonces lo que hice fue borrarlo, obviamente, para que participara una sola vez. Y véanlo, Leonel Iribe. 36, 65. Pasó en los primeros días. O sea, qué buena suerte tiene. Porque iba a irse dos veces. Se fue una vez y aún así. Vemos que también pasa. Head in the Clutes. Creo que así se dice. 99, 11. Samuel Cisneros, que es mi primo. Y que ojo, no quise incluir a mi familia cercana. O sea, papá, mamá, hermanos. Porque no se me hacía como... ¡Adelante, ma! Bueno, ya me interrumpieron. Pero lo que les quería dar a entender era que mi familia, digamos, cercana o nuclear. O sea, papá, mamá, hermanos. Mi cuñada, mi novia. No participamos. Porque, pues, no tendría sentido. Imagínense que se lo llegue a ganar a mi papá o mi hermano. Van a decir, ah, hiciste trampa. Entonces, no. Pero mi primo, Samuel Cisneros. Él, pues, es alguien que apoya el canal. Suscriptor de hace tiempo. Así que, pues, está bien. Tiene derecho a participar. También el usuario, mmm, nc, 9, r, u. Quién sabe cuál sea. Pero, pues, ese usuario también pasó. Pasó Hortensia Palma y Paulito7917. Y saben qué me da gusto? Que entre esas personas hay, digamos, usuarios que comentan seguido en mi canal. Así que eso me pone contento. Y, pues, vamos a pasar a esos 10 ganadores al próximo sorteo. Y veamos quiénes son los dos ganadores. Y ahora sí tenemos a los 10 participantes. Aquí los pueden ver. Rodolfo López, Olivia Figueroa, Pati José, Javier Rangel, Leonel Iribe, Jarinda Clutz, Samuel Cisneros, mmm, Hortensia Palma y Paulito. Son 10. Ahí los pueden ver. Y ahora sí vamos a proceder a comenzar. Pero antes hay que empezar a grabar aquí. Todo listo. Y vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver comenzar. Y solo tienen que ganar dos. Y vamos a ver. Confirmar. Y aquí está. Estamos a punto de comenzar. Me da nervios porque no sé quién se va a llevar este dinero. Y vamos a ver quién gana. A ver, venganme para que vea también quién gana. A ver, vamos a estar viendo la pantalla. Van a salir obviamente dos nombres, dos ganadores. Y vamos a ver. 4, 3, 2, 1. Amigos, como pudieron ver, como se pudieron dar cuenta, ese tal Leonel Iribe, qué suerte tiene. O sea, iba a irse repetido dos veces en la lista. Le eliminé obviamente uno. Y ahora resulta que pasa los 10 y ahora se convierte en ganador. Qué curada, ¿no? Qué padre. Y Samuel Cinderón, mi primo, que pues también ganó. Que nunca comentas. Es ahí, pero ganaste. No es cierto, no. Gracias por el apoyo. Porque pues le ponen los videos a mis tíos y todo. Y pues amigos, ellos son los dos ganadores de este primer sorteo. Recuerden que se hizo por llegar a los 10 mil. Pero pues llegando a los 15 mil suscriptores vamos a sortear. No sé, ahora no van a ser dos ganadores. Tal vez pueden ser seis ganadores. Así que yo creo que seis estaría bien o siete ganadores. Así que ustedes pues pónganse a suscribir a sus amigos. Suscribir a sus familiares. Porque obviamente si estás suscrito desde ahorita vas a seguir participando en todos los demás. Siempre y cuando comentes en ese video especial que vaya a subir. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Estoy usando esta camisa que hace tiempo me mandé a hacer. Y comenta si un día te gustaría que hiciera tal vez mandar a hacer gorras, mandar a hacer ropa, camisetas. Porque pudiera ser un ingreso extra para mi canal, un apoyo extra para mí. Y podrías tener algún recuerdo de este canal. Mandar a hacer algunas camisetas con logos bonitos de Baja California, del canal. Algo que se me ocurra. El señor de la montaña tal vez, no lo sé. Y podríamos darle parte de esa ganancia. Y también otra cosa que les iba a comentar. Ah, era que quería que me comentaran desde qué lugar miran este video. Desde qué lugar siguen el canal. Ya sea otra ciudad distinta a Tecate. Ya sea otro estado distinto a Baja California. O ya sea otro país distinto a México. Me encantaría saber desde qué lugar nos miras. Desde qué lugar nos sigues. Y si se puede, pues desde hace cuánto tiempo sigues este canal. Tal vez más adelante se me ocurra hacer otro sorteo antes de los 15 mil. No lo sé. Vamos a ver qué tal va fluyendo el canal. Qué tan buenos ingresos hay. Y con respecto a eso, pues decido si hacemos otro sorteo. Pero por el momento sería todo. Bueno, por todo su gran apoyo. Porque se han portado muy bien conmigo. Y han apoyado el canal. De esos 10 que pasaron. Obviamente ya Leonel Irbe y Samuel Cineros ya no participan. Pero como lo ganó mi primo. Pues quise mejor para que no se vea tan así. De los 8 que quedan, va a ganar uno más. Otros 500 pesos se van a regalar. Otros 500 pesos se van a ir ahorita. Así que, pues en total van a ser 3 ganadores. Vamos a ver quiénes son los suertudos. Aquí vemos que está participando Rodolfo López. Olivia Figueroa, Pati José, Javier Rangel, Head in the Clothes, MMM, Hortensia Palma y Paulito. Son 8 participantes. Y aquí vamos a poner. Pues vaya que gana uno. Ahora sí, solo una persona. Nos va a decir aquí una persona. Ahí está. Y vamos a ver quién gana. Voy a dar a comenzar. Y voy a tapar el lente. Y ahorita van a ver ustedes quién es el ganador. Y nos dice. Bueno, aquí están los 8 participantes. Ahí están los 8 participantes. Comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es... Pati José. Ahí está. Mi mamá está contenta. Pati José. Y amigos, pues la ganadora fue Pati José. Una seguidora. Que ahorita me estaba confundiendo de región. Me estaba confundiendo. Creí que era de Perú. Me estaba confundiendo con Nerita Terrones. Y pues nada, fue una confusión. Dije, ¿cómo le hacemos llegar el dinero hasta Perú? Pero pues ya sabemos que es de aquí de México. Tengo entendido que de Oaxaca. Así que pues Pati José. Has ganado otros 500 pesos. Y ya otros 500 ya no. Ya con eso. Porque si no manejar, pobre. Ya con eso está bien. En los 15,000. Tal vez ahora sí hagamos unos 6 ganadores. 7 ganadores. O quien quita y hasta 10. Así que tú no dejes de suscribir a las personas que conoces. Y Pati José. Muchas felicidades. Samuel Cisneros. Leonel Iribe. Gracias por todo su apoyo. Quienes no ganaron en este. Les aseguro que si siguen firmes en mi canal. Y si siguen comentando en cada especial. Pues en el próximo sorteo van a ser ganadores en alguno de esos premios. Tal vez les digo, no sé, hace los 15,000. Tal vez hace uno poquito antes. Depende cómo nos vaya. Entonces gracias por ver mi contenido. Por su gran apoyo. Ahora sí me despido. Simplemente quería que pues alguien más también ganara. Por el hecho pues de que mi primo ganó. Y para que no se viera así como de que fue con trampa. Entonces tres ganadores se me hace bien. Y felicidades a pues quienes ganaron. Ahora sí nos vemos en un próximo video. Me despido. Cuídense mucho. Adiós.